Solicitando, solicitando los temas Se lo vamos a enviar con mucho gusto para todos los jinetes, compadrito La raza de Ponciano Riega, se lo enviamos Y esto dice, compadrito, ¡vámonos, dice! Gracias Dios, Padre, Todopoderoso y Eterno Por dejarme ser jinete Gracias por dejarme haber el campo y sus animales Para este jaripeo te pido el mejor toro Y si esta es mi última monta Que se haga tu santa y sagrada voluntad Amén ¡Fuerta mis amigos! ¡Razada por un saludo! ¡Ánimo! ¡Dale Armando Villanueva! Del sur de Vita a Bolipa De allá te traigo esta línea Donde hay fiestas muy hermosas Y las mujeres más lindas Y en los grandes jaripeos Jinetes que arriesgan su vida Madrecita de mi vida Écheme su bendición Ya me voy pa'l jaripeo Quiero escuchar la oración Y en el sorteo de los toros Que a mí me toque el mejor Esa monta mis amigos Se la quiero dedicar A la mujer más hermosa Que vino a verme moldar Que a mi linda madrecita Llorando por él me ha de estar ¡Atención a la puerta! ¡Atención! ¡Fuerta! ¡Qué suerte! ¡Vacano! Un gran reconocimiento Y un aplauso pido yo Pa' don Cipriano Romero El jaripeo revivió Estaba muerto Estaba muerto señores Él no hizo una tradición Ya estamos listos señores Ya queremos empezar El público está impaciente Ya quiere vernos moldar Vamos a darle quinetes Que Dios nos ha de cuidar Y si este es mi última voz Que Dios me debe llevar Padrecita de mi vida En mi cajón me hace echar Esa bendita oración Es buena si me enfrenta Atenele complacido a los amigos Ahí se lo dejamos Zumbare se lo entregamos Para ustedes Ahí a la raza En Ponceano Riega Ahí le complacimos Por ahí con ese corrido Que nos estaban solicitando De las grabaciones Zumbare De las grabaciones Hechas por allá En 1999 Ya llovió El público